Te has convertido en una de las personas más importantes en mi vida. Eres una de esas prioridades irremediablemente satisfactorias. Me cuesta imaginarme una vida en la que tú no participes. Me haces feliz todos los días y tu sonrisa es la fuente de energía más poderosa que he conseguido reunir. Tengo que agradecerte tu paciencia conmigo, porque soy consciente de que a veces puedo llegar a ser una persona muy complicada. Tu apoyo ha sido, es y será vital para que puedas seguir adelante. Eres mi motivo para soñar y quiero que formes parte de mis decisiones y deseos. Dejemos que esto crezca, sin límites, sin techos, porque así lo concebimos desde el principio. Por eso, aunque a veces se me olvide decírtelo, te quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!